Ias mejoradas, granjas de cerdos VIP, auténtico realismo y mucho más. Todo eso a continuación en la review semanal de mods. ¡Comenzamos! Hola, buenas a todos. ¿Qué pasa, gente? Soy Combo y estamos de vuelta una semana más en una review semanal de mods. Esta semana sí ha habido suficientes cosas para hacer una review y ya por fin era hora de que hubiese dos semanas seguidas, gente. Menos mal que se están poniendo un poquillo las pilas. Vamos a ver el verano qué nos depara. Esta semana traemos cositas bastante interesantes, bastante interesantes. Algunas más que otras, pero algunas son muy, muy top nivel, top de locos. Así que bueno, vamos a empezar ya. Horman Hall 18x9. Esto, si vais a buscarlo, os recomiendo que pongáis 18x9 porque Horman nos va a dejar por la DLC esa que hay. Esto no es más que el que ya está en el juego base, este cobertizo, pero con una separación extra a cada lado. Esto, si me seguís normalmente y veis mi serie y tal, yo ya hice una cosa similar con otro mod que se llama Concrete Divider y lo hice así, pero haciéndolo yo. Este ya viene hecho y la verdad es que este es uno de los cobertizos que a mí más me gusta de forma normal, pero ahora con esto te da más opciones incluso. Está muy, muy bien. Puede parecer caro, pero el original es bastante más caro, creo recordar, es de los más caros que hay en relación a su tamaño. Y a mí me gusta bastante, la verdad. No es un mod que diga, oh vaya mod, no, pero es una cosa bastante útil y que a mí me gusta bastante. No Teleport. Este mod da un nivel de realismo que prácticamente nadie, nadie en el mundo supongo que no, pero prácticamente nadie en el mundo hace. Que todos los que se dan de, no, yo es que me gusta jugar muy realista, yo lo pongo todo a mano, yo lo hago no sé cuánto. Y prácticamente todo, por no decir el 99,99 periódico, no hacen lo que hace este mod. Este mod te impide visitar un punto en el mapa, te impide desde el menú ir, por ejemplo, a un recinto de animales tuyo y te, o sea, si te permite, te impide, quiero decir te impide, ¿vale? Y te impide tabular entre vehículos, porque si queremos realismo no podemos teleportarnos por el mapa, lógicamente. Si queremos ir a un recinto de animales y está a 3 kilómetros, pues tendremos que ir con algún vehículo, con nuestro coche, con un tractor o lo que sea. Si estamos en un campo y queremos ir a otro campo, pues tendremos que ir hasta allí, no vamos a teleportarnos. ¿Qué tenemos? ¿Somos súper realistas y luego vamos por ahí teleportándonos? No, no tiene ningún sentido. Si queremos realismo, queremos realismo. Seguramente habrá gente que juegue así ya, pero este hace que por fuerza, por no decir otra palabra, tengamos que hacerlo así. Yo, por supuesto, no voy a instalar jamás este mod, pero a los que son hipermega amantes del realismo es una obligación utilizarlo. Y si no, no estáis jugando de manera realista. Lo siento. Modern Pixie. Este mod, bueno, es curioso, vamos a ver una imagen, es curioso, pero a mí personalmente no me gusta, pero bueno, es curioso, interesante. Es un establo de cerdo, una porqueriza, como queráis llamarlo. Bueno, la foto, la resolución de la foto de este señor, maravilloso. Que tiene dos plantas, ahora veréis cómo enlaza, bueno, la parte de arriba parece un chill out de Ibiza, pero diréis, oye, qué cosa más fake. No, pero ahora en la siguiente foto se ve que está mejor. Ah, aquí está, ve, tiene como una rampita por aquí, que lleva hasta aquí. Está gracioso, me gustan mucho las sombrillitas estas, pero a mí las macetas me sobran. Hoy se he puesto otra forma, pero una maceta ahí como que no tiene mucho sentido, pero bueno. Hay gente que le está gustando bastante, yo no soy especialmente fan, pero bueno, está gracioso, es curioso, cuanto menos. Bueno, y creo que merecía estar en esta review semanal. Port streets, o algo así. Este tipo de empacadora que vemos aquí, hace pacas de 500 litros, son 20 kilos creo, por lo tanto lo podemos coger con la mano. Y la peculiaridad que tiene, bueno, este creo que en el 22 creo, en lo que es en el Mojab, creo, y por eso lo traigo aquí, no había aún este tipo de empacador en el 19, si recuerdo haberlo visto. Que hagan este tipo de pacas sí la había, pero no con este tipo de empacador así curva, que va descargando en un remolque que puede llevar la propia empacadora, que no sé hasta qué punto realiza eso. Pero a mí me gusta, por ejemplo, utilizarlo así, con un colega al lado que te lo vaya recogiendo, o poniéndola ahí a hacer las pacas y tú al lado recogiéndola, etcétera, etcétera. Está bastante bien. Quizá una pega que podríamos ponerle es que las pacas no son compatibles con el otro, el otro, el que recoge las pacas que hay en el juego base, que coge las de 120 y las convierte en una paca grande que luego se puede romper y dividir en muchas chiquititas, que es el otro del juego base. Estas no porque son diferentes. Sí es verdad que son más cómodas de amontonar a mano, que es la idea de esto de utilizarlas a mano, lógicamente, por eso pesan 20 kilos solo, y me parece cuanto menos interesante ponerlo ahí. Se puede utilizar también, si os gusta más, con un autoload. Hay autoload de pacas pequeñitas, de hecho hace poco creo que vimos aquí uno que era Hei, no sé qué, en plan Eno, no sé qué, que era muy bonito, con madera y tal, de John Deere, creo. Y se puede combinar con este, de manera que está bastante bien, porque tú vas echándolo directamente ahí, te lo vas cargando con autoload y está chulo. Tiene una mezcla entre realismo y 100% de realismo con el autoload. Pero bueno, está interesante y cuanto menos creo que merecía la pena estar aquí. Es bastante baratito, creo que costaba como 10.000 o algo así, lo que es la base, ¿no? Y no requería apenas caballos, lo cual está bastante bien. A mí me gusta bastante. Y como siempre, lo mejor siempre al final, y es que tenemos aquí el mod que yo no esperaba ver aquí. Yo no sé si en el 19 esto estaba en el mod hat, pero yo me he quedado flipado cuando he visto que esto estaba en el mod hat. Este posiblemente sea uno de los mejores mods que tiene a día de hoy Farming Simulator, y es el Course Play. El Course Play, para el que no lo conozca, es una mejora de la IA del juego, que básicamente se configura como la IA del juego, pero te permite elegir cómo vas a trazar el campo, si vas a hacer cabeceras antes de ponerte a hacer en vertical o en horizontal. Él traza con las directrices que tú le das, traza cuál es la mejor ruta, si la quieres hacer en vertical o en diagonal, o 5 grados, o 7,43 grados para el lado, porque hace menos línea, o porque es más rápido, porque va a tardar menos, etc. Es maravilloso, 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 me sorprende muchísimo. Además, si queréis ir al día en cuanto a actualizaciones, tenéis por aquí la página, ¿vale? Que es github.com barra cosplay, barra cosplay, barra baja, Farming Simulator 22, aquí escrita, ¿vale? Y es, vamos, casi toda la semana actualizan algo, pero bueno, si queréis utilizarla de manera interna, solo desde el modcap, pues lo tenéis ahí, sin problema ninguno. Este mod es bastante sencillo de utilizar, pero tiene tantas opciones para hacer tantas cosas que seguramente no penséis que hace, porque incluso recoge pacas, por ejemplo, es una de las funciones que le pusieron última, que espero que esté en esta versión, que lo pones en un campo y busca pacas de manera intuitiva y la va cogiendo. O incluso una de las opciones que tiene ahora es que se para, cuando lo pones a hacer pacas, por ejemplo, de pacas redondas, lo pones en un modo que cuando va a salir la paca, se para, suelta la paca y sigue andando, es brutal. O sea, esto es la IA que debería tener el juego, ni más ni menos. La IA que debería tener el juego, podéis modificar el precio que le pagáis a la IA, hay gente que lo pone a cero, yo no lo recomiendo, es una IA, al fin y al cabo estáis pagando por que hagan vuestro trabajo, yo siempre lo pongo a apagar, incluso si le puedo poner que le pagues más, porque es una IA como mejorada, trabaja mejor que la del juego. Vamos a ver las imágenes, no creo que haya nada reseñable, bueno, esto es la guía que se puede poner para que se vea o que no se vea. Esto combinado además con, mira, este es el menú que tiene, esto combinado además con el autodrive, bueno, en principio esto funciona también en la, eso no me acuerdo de explicarlo, funciona también con el tema de las viñas y los olivos, en plan automático también, pero ahí no va tan bien, pero en principio lo hace. Esto si se combina con el autodrive, es capaz de hacer maravillas, porque puede poner lo que esté cosechando en un campo, o esté sembrando en un campo, cuando se le acabe la semilla, vaya a un silo, recargue el silo, vuelva, sigue en el campo, pero tienes ya que mezclarlo con el autodrive. Yo os voy a recomendar, bueno, este es el mapa, como veis, por ejemplo, aquí le ha puesto el tío que haga dos cabeceras, ¿vale? Veis, se utiliza desde el menú normal de la guía. El tío le ha puesto, fíjate, tiene un campo muy irregular, tiene dos zonas donde, aquí lo veis, que tiene como un árbol o una parte aquí en la que no hay campo, aquí, y le ha dicho que haga dos cabeceras, ¿veis? Que hay dos cabeceras hechas. Las cabeceras se hacen, las cabeceras es hacer los bordes, ¿vale? De una vuelta, como dice mucha gente. Se hace, pues, para que no choque aquí con los árboles, lo que sea. Entonces, ha hecho, ha empezado aquí, ha hecho dos cabeceras, pum, pum, y ahora aquí ha trazado, que el mejor ángulo es así, pues, pam, 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 cuando ha llegado aquí ha dado una vuelta, ha seguido, pam, 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 ha llegado aquí a dar una vuelta, ha seguido. Es una maravilla, gente, es una auténtica maravilla. Yo os voy a aconsejar, para que aprendáis a utilizarlo y sacarle el máximo partido, porque es fácil de utilizar, pero hay muchas cosas para sacarle el máximo partido, que vayáis al canal de The One Juanpe, The One Juanpe, The Uno Juanpe, pero lo voy a poner escrito aquí en medio, lo tendréis aquí en medio, que es un asiduo de nuestro canal, en Twitch, sobre todo, y que tiene muy poquito vídeo en su canal, pero todos son unos tutoriales maravillosos, y también tiene auto drive, si vayáis a combinarlo con auto drive, pero ese ya sería externo. Yo os lo recomiendo, mirad los vídeos, aunque sean solo los de cosplay, vais a aprender muchísimo, y es que este mod, es que digo, es que este mod es Jesucristo. Hoy no vamos a entrar al juego para enseñar nada, este es el último mod, pero es que este mod, es que tenéis que ir directamente a verlo, si no sabéis cómo se usa, directamente a los tutoriales de One Juanpe, y aprended, porque este mod tiene que estar ya en vuestra partida. Este es un mod que debería estar de base, es que debería el juego de base hacer esto. La IA debería funcionar como funciona esto, no tiene sentido que no lo haga, y espero que en un futuro lo tenga. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo, ya vamos a darlo por concluido, así que nada, espero que os haya gustado, dadme un like si es así, did like si no, suscribíos para más vídeos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!